Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo con un aire compadrón Que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón Yo sé que hay muchos que desprecian con mentiras y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando con temor Si fea soy, pongámosle, que de eso ya yo me enteré Más la fealtad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió Y no dirán que me creí porque modesta siempre fui, yo soy así Ok, creo que TikTok nos está afectando un poco, al menos a mí Se supone que debería estar haciendo este mapa masivo Y en vez de hacer eso estoy viendo TikTok El problema es que una vez que abres la aplicación por primera vez en el día Ves un video y bajas, ves otro y bajas Otro, bajas, bajas, bajas Y así casi infinitamente Es una app adictiva ¿Ustedes qué opinan? TikTok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!